Hola chicas, ¿estáis aquí todos que habéis venido al grupo entero de amigas a ver a Fran Melenzuela? Sí, porque... Que va a interpretar a Alejandro Sanz, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, ¿qué os esperáis de esta noche? Bueno, pues fenomenal. No ha empezado aún, pero esperamos lo más de Fran, sí. Pues claro, esperamos un conciertazo, porque además tiene una voz estupenda y se parece muchísimo a la de Alejandro Sanz, con lo cual esperamos que no nos defraude. ¿Y qué canciones son las que os esperáis de esta noche? Hombre, pues la de Corazón Partido... Esa es la más típica, ¿no? ¿Para alguna que sea especial para vosotras, por alguna razón, algún amor, algo? Y si fuera ella, que ahora además está en boga con esto de los duetos y todo esto, así que es a mí la que más me gusta. Y si fuera ella también, sí. Estáis todas de acuerdo, ¿no? Entonces se la vais a gritar, si no la cantas se la vais a pedir, ¿no? Claro. Nada, pasar un ratito muy agradable en Music, como siempre. Y nada, hay que ver lo bien que imita a Alejandro Sanz. Pues me han dicho que la voz es exactamente casi igual. Sí, sí, eso sí. Entonces lo vas a disfrutar, si te gusta Alejandro Sanz muchísimo, ¿no? Me encanta, me encanta. Así que a pasar una buena noche. ¿Qué canciones esperas? No sé, todas, Corazón Partido, si tú me miras, no sé, todas, 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 todas las famosas de Alejandro Sanz. Esta noche vas a interpretar a Alejandro Sanz, ¿no? ¿Qué significa para ti? Alejandro Sanz supone para mí el pasado, el presente y el futuro de mi manera de entender la música. Y yo creo que una forma, una manera, la mejor manera de poder rendirle homenaje es esta, haciendo tributo. Me han dicho que tu voz se parece muchísimo, además, ¿no? Eso dice, todo el mundo dice menos mi madre. Pero sí, dice la gente normalmente cuando me escucha que hay cierto parecido, cuando hablo y eso. ¿Y qué ha sido para ti tu paso por el programa? Mi paso por el programa ha sido una auténtica barbaridad. Eso, o sea, yo no me esperaba lo que está suponiendo el boom que está creando. Una experiencia, desde luego, una maravilla. ¿Te gustaría cantar en un futuro con Alejandro Sanz? Cantar con Alejandro Sanz sería un sueño hecho en realidad. Eso sería una barbaridad, vamos. Vas bien encaminado, ¿no? Porque además también me han contado que vas a sacar un disco. Y tu nuevo single está a punto de salir, ¿no? El single eres tú, con un tema original, sí, sí. Lo hemos sacado hace poquito, está recién salido del horno y está en todas las plataformas digitales. O sea, que la gente puede acceder a él sin ningún problema, fácilmente. Bueno, Frank, antes de nada, enhorabuena por llegar a la final de este programa de Tu cara. No me suena todavía porque tu cara no le suena, pero les va a sonar, estoy convencido. Ayer lo vimos en Antena 3 y llegó a la final, el superfinalista, ¿no? O sea, llegaste directamente a la final. Directamente a la final, sí, así pasé a la segunda gala. Ayer estuvimos en la fase final de la gala, o sea, de la fase final del programa, perdón. Y bueno, tuvimos la suerte de pasar. Había que de esos 10 concursantes que había, pasaron 6 y entre esos 6 estaba yo. Bueno, la verdad es que anoche alucinamos cuando te vimos en el papel, amigos, de Sergio Dalma. Bueno, has hecho Alejandro Sanz, has hecho Mar Anthony, anoche Sergio Dalma. Si yo no te dijera qué cuarto artista español te gustaría meterte en su piel, dime un nombre. Español, español, mira, se ha escuchado por aquí hace poquito a Antonio Vega, me gusta muchísimo. Y mira, no lo descarto hacerlo. Es complicado también, pero que he pensado también incluso en artistas, pues, quizá latinos, ya de fuera, como Pancho Céspedes, no sé. Me gusta, me gusta experimentar y intentar sacar, buscar el estilo de otra persona porque te enriquece muchísimo como músico y como artista. Ya tienes artista para la final, no le digas quién, pero ya lo tienes pensado. Sí, sí, lo tengo pensado, pero ya está pensado, sí, sí, eso es. Bueno, pues echamos mucha suerte en ese programa y, insisto, el programa Serán Mato Correa no me suena todavía, pero, chicos, que daos con su cara porque a partir de ahora os va a sonar Fran Valenzuela. Nada, pues esta noche en Music Factory con el tributo a Alejandro Sanz, al maestro, como tú lo defines, Alejandro Sanz. Al maestro. Bueno, pues nada, en cinco minutos comenzamos y nada, os deseamos, Fran, mucha mierda, tanto haciendo de Sanz como haciendo de Fran Valenzuela. Muchas gracias. Un saludo, objetos y complejos. Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando, tu mirada en el firmamento va de plato. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora, como tú sabes, y me he dado cuenta ahora. Debe parecer atrevimiento, no es puro sentimiento, dime, por favor, tu nombre, no me vuelvas loco. Tienes guardados abrazos que abarcan ciudades, tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Dices que vienes de Marte y va, al regresar vamos que te irás, pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás siendo es lo que pareces, a veces parece que te hayas marchado ya. Marciana. 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 Y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro Y otro nombre diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella, que otra vez me lleva Nunca me responde, si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Como... Nunca me ha sido, nunca me ha seguido Amiga, amiga, he pesado un cuento infinito Amiga, amiga, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga, amiga, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Toda esta historia importa porque eres mi amiga Amiga, amiga,aborda esa historia Siеру ganada, nuestra historia